Llego, 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 llego Salí, 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 eso Dale, dale, salta, salta hacia adelante Cubrite Izzy, eh, guarda que puede pegar Cubrite, cubrite Rápido el trato de ese Izzy Salí con el adelante Izzy, salí con el adelante Ahí, eh Cubrite Dos Salgo, salgo rápido, dale Tres Salgo rápido Izzy, largo el paso de atrás Cuatro, bien, que no te pegue, que no te pegue Que no te pegue, que no te pegue, rápido Cinco Vamos, vamos, largo, largo Dale Seis, salgo, salgo Izzy, dale Enseguida Siete, salgo con la pierna delante Izzy Salgo con la delante, ahí Ahí, veiste Ocho Dale, 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 que termino, dale Nueve Vamos, que termino Última Izzy Última, amigo Última, dale, 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 que llegan Dale, que llegan, dale, que llegan Tiempo Vamos, ahora quedo Salgo, eh Vamos Correte, amigo Que ahí está molestando Vamos Última Y no renuncien, eh Tiempo